¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la situación de los movimientos sociales? ¿Cuáles son los reclamos en este momento? Y bueno, ¿cuál es la situación que vive actualmente la gente que participa de los movimientos sociales y también de los comedores comunitarios de los barrios? Así que no sé si la tenemos a Lorena en el aire. Bien. Hola Lorena, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, muchas gracias primero que nada por participar del programa, queremos agradecerte. Y te queremos preguntar, digamos, ¿cuál es la situación que están viviendo los movimientos sociales? Y fundamentalmente que expliques un poco los motivos de la movilización del día jueves al Ministerio de Desarrollo. Bueno, los movimientos sociales, la verdad que tenemos una ardua tarea en los barrios de contención, de tratar de contener a la gente en el sentido de asistirlos lo más posible dentro de todo lo malo que se está viviendo con nuestros comedores, nuestras copas de leche, tratando de que en los barrios se sufra lo menos posible el hambre. Es una tarea, la verdad, monumental, pero que no podemos, que vamos a poder cubrirla en su totalidad. Están muy mal los barrios, muy mal, muy mal los compañeros, los vecinos. La verdad que es una situación alarmante y que yo comentaba hoy con otro compañero que no la vivimos ni siquiera en el 2001 esto, lo que está pasando hoy. En cuanto a la movilización, que me preguntás, bueno, los reclamos fueron eso, principalmente de trabajo, que es lo que nosotros pedimos, puestos de trabajo, y más allá también la incorporación de compañeros al potencial trabajo, que dicen que se está abriendo y la verdad que nosotros no vemos esa posibilidad, aunque es la verdad mínimo lo que se cobra, 10.000 pesos con una canasta básica de 59.000 pesos, la verdad que no llega a cubrir una semana, pero bueno, los compañeros algo necesitan. Y bueno, eso y el tema de la mercadería para nuestros comedores, nuestros merenderos, que es la verdad cada vez peor, lo único que mandan es polenta, harina y fideo, con eso no se alimenta una familia, ni siquiera te dan leche, aceite, azúcar, para poder sostener los comedores, y todo lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo a pulmón. Mirá, Lorena, Daniel te habla. Recién hablábamos del comercio exterior. ¿Sabés por qué no le llegan todos esos productos? Porque integran la lista de los, mirá, de los que han aumentado 50% en dólares la venta en el mercado mundial. O sea, carne, aceite mezcla, harina de trigo, fideo, arroz, harina de maíz, azúcar, leche y lácteos, y sus ventas están concentradas en cinco grandes supermercaderos de supermercado. No es que no hay, se lo llevan y ganan fortuna y el pueblo polenta. Sí, a mí no me cabe la menor duda, yo no digo que no haya, estoy segura de que hay, y también estoy segura de que no hay para nosotros, para los más pobres, para los desvalidos, para eso no hay. Para los grandes ya sabemos que hay de todo, de todo lo que necesiten, estoy segura de que no consumen aceite mezcla, pero bueno, lo usarán para otras cosas. Sí, sí, Flávio, lo venden, lo venden al exterior, por eso no hay acá, lo venden al exterior y ganan fortuna vendiendo al exterior. No, por supuesto que consigue, consume aceite de oliva de primera categoría, pero digamos, lo venden y ganan plata. Por eso no hay, digamos, el comercio exterior está íntimamente vinculado con la vida cotidiana, no es que son dos cosas, ya una y acá otra, no, no. Te quería hacer una pregunta, potenciar trabajo, ese plan, ¿ese tiene una, le dan 10.000 pesos por el plan potenciar trabajo? Sí, sí, son 10.000 pesos, si no están metidos en los proyectos productivos, no todo el mundo lo puede tener, tenés que hacer unos trámites para poder, la organización tiene que hacer unos trámites muy engorrosos para poder, que sus compañeros puedan acceder a cobrar el doble, que sería 20.000 pesos. Es decir que con el doble estamos lejos de la canasta de alimentos. Sí, 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 ni siquiera llega a cubrir eso. Y tampoco así la organización hiciera todos los trámites que ellos piden que se hagan para que sus compañeros cobren ese dinero. Tampoco sería el total de los compañeros, sino el 10%, con, no sé, con mucho cariño, el 20% de los integrantes de ese, del movimiento, de la organización que sea. Lorena, te hago una consulta. Bueno, durante, bueno, durante todo este año que pasó, 2020 de pandemia, vimos que la situación, digamos, laboral se estuvo complicando, hubo más de un millón y medio de despidos, hubo fuentes laborales que se fueron cerrando. Más allá de que el gobierno epidemiológicamente manejó bien la pandemia en lo sanitario, digamos, a nivel laboral quizás dejó bastante que desear. Mi pregunta es sobre si se aumentó la cantidad de personas que asisten a los comedores comunitarios durante la pandemia o se mantuvo más o menos igual. No, 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 no te podés imaginar cómo se aumentó al 200% mínimo. No, nosotros los comedores hasta hoy nos explotan. Desgraciadamente tenemos que empezar a decirle a la gente que no podemos recibir más gente porque que no nos da para, para tanto. O sea, yo, acá en el barrio empezamos el comedor en plena pandemia, porque solo teníamos copa de leche, pero vimos la necesidad y empezamos el comedor de mediodía, o sea, repartimos el mediodía la comida y empezamos con seis familias. Hoy tenemos 25 familias, 25 familias, casi 200 personas que retiran la comida. Y hoy le comentaba a Daniel que ayer tuvimos un problema con la cocina que se nos rompió y no pudimos hacer la comida del mediodía. Y hay algunos que venían a decirme, por favor, si le podía dar algo para que ellos cocinen en sus casas porque no tenían para cocinar. ¿Cómo le digo a mis chicos que tienen hambre, que no tengo nada para darles? Eso me decía una mamá. Es desesperante, es angustiante. A mí no me cabe en la cabeza que esté pasando esto. Es terrible, es terrible como aumentó. Y vecinos que veo que antes trabajaban, changueaban, pero changueaban seguido. Era casi un trabajo efectivo, por más que estén en negro. Y no, el año pasado los dio vuelta, los dejó pata para arriba. Terrible lo que está pasando en los barrios. ¿Cuál es tu barrio, Lorena, el barrio donde tienen el comedor? Yo soy de Florencio Varela. Yo particularmente soy de Florencio Varela, pero tenemos comedores en Lomas de Zamora, en La Ferrere, tenemos acá en Varela mismo en Bosques, tenemos en varios lados, en Guernica. ¿Y la realidad es la misma en todos los barrios, en todos los comedores? Sí, 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 porque cuando nos juntamos para charlar justamente como está cada uno, vemos eso, en todos los barrios está igual. Porque nosotros, en esos lugares, pero bien en el suburbano, bien en los barrios más pobres estamos, de calle de tierra, que nos embarramos hasta el cogote cuando salimos, cuando queremos ir a tomar un colectivo o un tren. Así que no, está terrible. Te voy a hacer una pregunta retórica, pero para que vos puedas exponer. Digamos, porque viste que la gente, los que tienen más o menos que están bien económicamente, dicen que la gente no quiere trabajar, y por eso no tiene trabajo y no tiene un salario. Yo te pregunto a vos, a uno cualquiera de tu movimiento, o de otro movimiento, le preguntan, ¿qué preferís? ¿Un plan trabajar de estos que ganan el doble, 20.000 pesos, o un trabajo estable, bajo convenio, para ganar 60.000 pesos? ¿Qué elige la compañera o el compañero? Ni lo piensa. Ni lo piensa, agarra el trabajo. Los que dicen esas cosas ya sabemos a qué sector pertenece. No vamos a estar escondiéndonos. Sabemos que pertenece a la derecha más asquerosa de este país. Bueno, no hay ninguna derecha que sea linda. Pertenece a la derecha, dijémoslo ahí. Pero los compañeros quieren trabajar, quieren ellos poder elegir qué van a comer, y no que le estemos dando, que el gobierno le esté dando y le esté diciendo, come esto. Nosotros quisiéramos comer también un arroz de primera, qué sé yo, hacernos un guiso con un pedazo de carne, cosas que para nosotros son inalcanzables. Perdón, capaz que una vez cada dos meses nos damos el gusto, cuando cobramos el plancito, de hacernos unas milanesas. Eso sería lo más ostentoso que podíamos hacer. Pero la carne no se prueba. Los barrios no se acuerdan cómo es el sabor de la carne. Vivimos a base de alitas. Con los compañeros bromeamos a veces, entre tanta tristeza, bromeamos que nos están saliendo plumos ya de tantas alitas que comemos. Y decime, ¿cómo se organizan? Con respecto al trabajo ni lo piensan. Ni lo piensan. Trabajar y ganar ese monto. Para ellos estarían tocando el cielo con las manos. Es decir que deben cerrar la boca, o por lo menos ser más prudentes, no hablar, vamos a decirlo suave. No vuelvan a repetir ese argumento que es falso. Falso de todas falsedades. Y decime, ante esta dramática situación, ¿cómo se organizan en los barrios, en la base, cómo se organizan tanto tu movimiento, el todo, recordarle cuál es la sigla a la audiencia de tu movimiento, el todo, que participan en el movimiento de... Movimientos Sociales en Lucha. Movimientos Sociales en Lucha. Bueno, ¿por qué no nos explicás, nos contás a nosotros y a la audiencia? Bueno, todo significa trabajadores, ocupados y desocupados unidos. Cuando comenzamos, éramos trabajadores, ocupados y desocupados, que nos juntamos para, para tratar de buscar una salida a la crisis. En ese momento había ocupados, así que era una crisis, pero no tan terrible como ahora, que la integramos desocupados, porque todos los que estaban ocupados se quedaron sin la ocupación que tenían. Nosotros nos organizamos haciendo asambleas en los barrios, en los barrios donde estamos. Hacemos asambleas y ahí vamos diciendo la forma que nos vamos a organizar, tanto para el reparto de la comida que nos manda el ministerio, como algún método de lucha que elijamos para salir a pelear lo que necesitamos. Esa es la forma de organizarnos nuestra. Empezamos con las asambleas de base y bueno, después hacemos nuestras reuniones con los delegados que vienen con sus mandatos. Y después integran algunas alianzas con otros grupos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Nosotros ahora estamos en la organización de lucha que estuvo en la 9 de julio este jueves. En el frente de lucha que estuvimos este jueves. Bien. Tengo que hacer una pregunta. En la primera parte del programa, hablando de las vacunaciones de privilegio, los acomodos, nos referíamos a la ideología individualista de los capitalistas, pero que la tratan de impregnar con esa ideología individualista, egoísta, el conjunto de la población. Pero quiero que nos cuente, si vos ves que en los barrios donde hay todas estas necesidades que nos estás contando, surgen actitudes solidarias entre las vecinas, los vecinos, los habitantes de los barrios populares. Siempre. Entre los vecinos siempre hay solidaridad. Se conozcan o no, porque imaginate que los barrios son grandes. Vos podés conocer a tres cuadras de la redonda, capaz a tus vecinos, pero capaz a los cinco cuadras no. Sin embargo, si sabemos que se desbordó un arroyo y están inundados los vecinos, ahí los vecinos se juntan a ver qué le podemos llevar. Una casa que se quemó, cómo podemos ayudar a esa familia a recuperar sus cosas, porque el Estado está ausente, hasta ante un incendio, una cosa tan terrible, están siempre ausentes. O sea, nos organizamos a la gente del barrio para ver si le alcanzamos una olla, para que recupere dónde cocinar, ropita, así la solidaridad en los barrios existe siempre. Son contados con los dedos de una mano, si hay gente que es individualista, pero ante la necesidad siempre está la solidaridad. Bueno, sí, es nuestra experiencia. Yo te voy a contar una experiencia personal, no es por ahí muy radiofónico, pero no importa. Yo más o menos hoy vengo de clase media, digamos. Pero una vez tuve un problema, que estaba por morir mi último hijo, y yo no le pedí a nadie, pero ¿sabéis qué pasó? La gente más pobre fue la que me vino a preguntar, no solo a preguntar, me vino a traer dinero, ¿por qué? Y ahí yo me di cuenta por qué la gente más pobre vino y los otros conocidos míos no. Porque la gente pobre sabe que vos podés necesitar en algún momento y no tener, entonces, y bueno, y ahí aprendí que la solidaridad es producto de una experiencia. La experiencia, es capaz que si a mis amigos yo les pedía, me daban, pero no se les ocurrió de que yo podía necesitar. En cambio, a los pobres sí se les ocurrió que yo podía necesitar. Siempre es así. Cuando hay una desgracia de ese tipo, siempre lo primero que se sale es hacer una coleta para ayudar a la familia a velar su muerto, su ser querido, a poder enterrarlo. Siempre surge eso. Saben que alguien está internado, una enfermedad, y juntan plata para darle para que tengan para viajar en el colectivo a visitar a su enfermo, a comprarle un agua. Se sabe siempre que cuando hay una cosa así, hay necesidades. Y no siempre uno tiene la sube cargada, ¿viste? Entonces, lo primero que te surge es, bueno, hacer una vaquita y darle para que cargue la sube, para que le pueda comprar un agua, para que le compre los remedios. Es así. Siempre la solidaridad lo vemos en todo. Cuando hay alguna, no sé, desgracia, estas inundaciones en las provincias que se piden donaciones, ¿de dónde salen más las donaciones? Los ricos, capaz que le mandan los zapatos que no huyan, las zapatillas que no quieren más porque ya pasó de moda, o los pantalones que... El pobre, los de los barrios, tiene... Si tiene dos zapatillas, le manda una. Si tiene dos pantalones, le manda uno. O sea, eso es solidaridad. Cuando vos sacás lo que vos tenés, no porque no lo necesitas, sino porque te nace compartir lo poco que tenés con otra persona, eso es solidaridad. No cuando te sobra, le doy lo que a mí me sobra y lo que yo ya no uso lo tengo tirado ahí en un lugar. ¿Entendés? Sí, claro que la solidaridad no se ve la necesidad. Y el pobre es el más solidario de todos. Sí, sí. En eso que te cuento, una amiga, hace muchos años de esto, una amiga me vino y trajo 300 pesos, que era como 300 pesos de ahora. No era una gran suma, pero ¿sabés qué era? Era todo lo que tenía. Claro. Sí, te creo. Esa se quedaba sin nada. Me dio todo. No, pero te pregunto esto para hacerte otra pregunta también. ¿Ustedes consideran que esta solidaridad que surge espontáneamente, naturalmente, entre los trabajadores, desocupados, ocupados, puede ser una herramienta que ayude a la organización popular, al pueblo? Mira, si tenés sentimientos de solidaridad, podés tener un montón de sentimientos buenos. Porque de la solidaridad pueden hacer todos los demás sentimientos buenos. ¿Entendés? Claro que ayuda. Es muy difícil si vos tenés que organizarte con una persona que es egoísta. En cambio, con una persona que es solidaria, empieza a entender que si estamos todos juntos y nos organizamos, podemos hacer algo para salir de esto, de esta miseria en la que estamos sumergidos. Podemos armar una herramienta que nos permita salir del barro de la mierda, perdón, con la expresión que hay en la que estamos metidos los pobres. No, no, está bien, porque es verdad, las palabras hay que decirlas cuando son, cuando describen la realidad, son necesarias. Y decime, Lorena, contanos a la audiencia, ¿cómo sé que para la semana que viene se preparan para dar una importante lucha? Sí, sí, sí. El jueves estuvimos más de 10.000 compañeros haciendo una medida porque no fuimos escuchados, teníamos compromisos que fueron incumplidos por el gobierno desde diciembre y bueno, las gestiones fueron hechas y creo que nos pasamos de pacientes al esperar hasta esta fecha para que resuelvan nuestras cosas. Obvio que nosotros no nos levantamos, el miércoles dijimos, che, mañana vayamos a las 9 de julio que no tenemos nada que hacer nosotros venimos haciendo gestión para poder para no llegar a esta medida porque tampoco está bueno salir con 40 grados de calor tener a los compañeros ahí en la media en medio de la 9 de julio pero no nos dejan otra opción la única forma que tenemos los desocupados de hacernos ver es salir a cortar las calles si fuéramos ocupados haríamos huelga seguramente pero como no lo somos no tenemos otra forma de hacernos ver y hacernos escuchar bueno también fue desoído nuestros reclamos fueron totalmente insuficientes las propuestas de ellos entonces bueno nos estamos preparando para un acampe el próximo miércoles muy bien Lorena te agradecemos tu participación si querés agregar algo más este hacelo que el micrófono está para eso y le deseamos el mayor de los éxitos en el acampe del miércoles próximo bueno no agradecerles a ustedes por llamar y por interesarse la verdad que no tenemos muchas oportunidades de hacernos escuchar las agradecemos mucho y si bien sabemos que que esto es estas organizaciones son solamente para tratar de que no la pasen tan mal los compañeros en los barrios no los pasemos porque yo soy parte no es que yo estoy en una elite y bajo a ver a la gente yo también estoy en el barrio yo también la paso mal y bueno entre todos juntos vamos a salir pero bueno sabemos que es más importante construir una herramienta que nos saque de esta miseria total para siempre y los que gobernemos seamos los trabajadores bueno Lorena Rojas muy agradecido por tu participación y suerte para la semana que viene muchas gracias Daniel y a tu compañero muchas gracias gracias Lorena gracias